Sean bienvenidos a este canal, agradecemos su preferencia y los invitamos a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. En esta ocasión hablaremos sobre la entrega de tarjetas, asimismo hablaremos sobre los cambios de bancos de cualquier otro banco a nivel nacional al banco del bienestar, pero vamos a ir por partes. Entonces, primero que nada, vamos a hacer un comentario sobre el por qué no nos han depositado nuestra tarjeta. Si bien sabemos, el día 15 de marzo fue el último día en el que se iban a dar los pagos, ya sea por la inicial de la primera letra de nuestros apellidos paternos, es decir, incluso aquí está el calendario en donde se nos indican estas fechas y a quién le va a corresponder este tipo de pagos adultos mayores, hijos e hijas de madres trabajadoras. Así que también pago para personas con discapacidad. Este tipo de pagos ya se están realizando y durante todo el mes de marzo, ojo, no importa que aquí diga que comienza el jueves 2 y termina el miércoles 15, no, sino que a través de todo el mes de marzo hasta el 29 al menos, se van a hacer la dispersión de los pagos por parte de tanto de entidades bancarias como de la Secretaría del Bienestar y del Banco Bansefi. Bien, así que no se preocupen, tenemos todo el mes para que nos caiga nuestro pago, para hacer alguna aclaración, para contestar dudas, cualquier duda pueden dejármela en la caja de los comentarios. Bien, en caso de que, por ejemplo, a uno les haya llegado y a ustedes les preocupe este tipo de cuestión, pueden llamar a la línea del bienestar para preguntar por su caso. Por ejemplo, pueden llamar al número 800-900-2000 a la línea del bienestar, o bien, si desean ser un poco más específicos, pueden marcar también, esta es otra línea del bienestar, pero es un poco más específica, es el número 863-94-264, para realizar un reporte y dar seguimiento al problema en cuestión. O bien, pueden hacerles llegar este tipo de quejas o este tipo de aviso de que algo anda mal con sus pagos directamente en uno de los muchos módulos de atención por parte de la Secretaría del Bienestar. En otros videos hemos comentado cómo pueden ubicar sus módulos, siempre pueden revisar ya sea por Google Maps, pueden revisar también a través de las páginas de CEGOP, de Secretaría de Gobernación, y ahí mismo pueden revisar en dónde está su sucursal más cercana. De hecho, en esta página de CEGOP se nos muestran cierto tipo de información, podemos consultarla con nuestro CURP, podemos consultar a quién nos van a depositar, y podemos solicitar o consultar en dónde están las sucursales del Banco del Bienestar que nos quedan más cercanas. Ojo, también podemos ir a los módulos de atención y hablar con un servidor de la nación para que puedan resolvernos todas nuestras dudas. Miren, aquí está, ubica tu módulo. Así que, aplica para Baja California, Sinaloa, entre otros estados. Es muy buena este tipo de páginas, este tipo de información, y pues se la voy a dejar como siempre en la descripción de este canal. Ustedes le van a dar clic en la parte de abajo del canal, donde viene el nombre, le dan en ver más o mostrar más, y ahí mismo les van a aparecer todas las fuentes de consulta que utilizo. Bien, continuemos. Entonces, ¿quiénes van a ser los pagos o cómo se van a tramitar el cambio de la tarjeta de pensiones para el Banco del Bienestar? Primero que nada, se van a hacer a nivel general, en la Ciudad de México y en Edomex, se van a hacer el cambio de diversas entidades bancarias directamente al Banco del Bienestar. Esta es la razón de que cada vez más el banco comenzó a utilizar todos estos bancos diferentes para poder llegar a más personas. Sin embargo, cada vez el banco se está haciendo más robusto y se están creando nuevas sucursales, entonces ya no hay tanta necesidad de que usemos, por ejemplo, 6, 7, 8 o más bancos diferentes para dispersar los apoyos si cada vez más están habiendo sucursales más cerca de donde nos encontramos. Bien, ¿quiénes recibirán la nueva tarjeta? La Secretaría del Bienestar explicó que los adultos mayores que ya reciben la pensión, pero aún tienen la tarjeta antigua, son quienes recibirán la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Bien, detalló que las personas que se afiliaron el año pasado al programa de pensiones ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar. Esta es más que nada una actualización de cuentas, también pueden revisar en la parte de enfrente de su tarjeta las fechas de vencimiento. Ojo, no tienen que esperar tal cual a la fecha de vencimiento para hacer el cambio, sino que en ocasiones este cambio, debido al padrón de beneficiarios, es un poco tardado, por lo que hay que preguntar constantemente, o bien cuando vayamos a hacer el retiro de nuestra pensión, podemos preguntar a un servidor de la Nación o incluso en el banco, cuando puedo cambiar mi tarjeta, para que siempre esté actualizada y no me pierda ninguno de los pagos. En ocasiones hay retroactivos, ojo, pero no es en todos los casos, por lo que tenemos que poner atención. No podemos confiarnos en decir, bueno, no la voy a cambiar hasta que caduque, pero cuando me den la otra me lo van a dar todo junto. No, no, las cosas no son así. Puede que sí, puede que no, lo más probable es que no le respeten el retroactivo, si usted no cumplió con las indicaciones que se le dieron por parte de la Secretaría del Bienestar, que es el cambio de tarjetas. Muy bien. ¿Dónde y cómo se harán el cambio de tarjetas? Para el cambio de tarjetas de pensiones, El gobierno de la Ciudad de México y el federal acordaron que se realicen las 89 sucursales del Banco del Bienestar, que ya operan en la capital. Bien. ¿Es dónde, bueno, cuándo podemos recibirlas? El periodo de entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar se realizará del 5 de diciembre del 2022 hasta el 15 de abril del 2023, del lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en los 62 módulos que tenga que se instalaron a lo largo de las alcaldías de la capital. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos llevar para que nos hagan este proceso? Generalmente son requisitos muy básicos el tener nuestra INE vigente o bien puede ser alguna otra identificación con fotografía, la credencial, nuestro pasaporte, la cédula profesional, una carta de identidad o una credencial del INAPAM. Nuestra acta de nacimiento, en este sentido recomiendo el acta de nacimiento digital, pero puede no ser cualquier acta de nacimiento válida. Nuestra CURP es de impresión reciente, las CURPs viejas o antiguas generalmente no son recibidas, hay personas adultas mayores que tienen varios CURPs, entonces tenemos que revisar esto, podemos preguntar a los servidores de la nación cuál es el procedimiento que podemos seguir para que nuestros papeles estén en orden. Un comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses, puede ser de luz, agua, teléfono o predio, etc. Y un número de teléfono celular. Esto es muy, muy importante, porque con este número nos van a poder ubicar para todo. Si nos llegó nuestra tarjeta, si hay algún problema con nuestros datos, si necesitamos algún documento, si ya estamos recibiendo la pensión, si hay algún inconveniente, cuándo podemos recoger las tarjetas, el número de teléfono es muy importante porque es la única fórmula que los servidores de la nación tienen para contactarse con nosotros. Si nosotros les damos un número viejo o un número que normalmente no utilicemos, es muy probable que no nos puedan localizar y, consecuentemente, no nos pueden entregar tarjetas, no nos pueden entregar apoyos, simplemente no nos puedan entregar los pagos en su momento si llega a haber algún tipo de inconveniente que podamos resolver. Bien, ¿a partir de cuándo recibiré mi pensión con la tarjeta nueva? Esta es una pregunta que nos han hecho bastante. Aquí nos comentan. Ariadna Montiel explicó que a partir del siguiente bimestre, dos meses después de recibir la tarjeta nueva, las personas recibirán un mensaje por su teléfono celular con el que se les notificará que ya se les depositó su pensión en la cuenta y podrán disponer con su nueva tarjeta. No será de inmediato. Es muy importante recordar lo índico. Ok, esto es lo que les comentaba. Es muy importante tener a la orden su número de teléfono. Ojo, si usted es una persona adulta mayor que no cuenta con un teléfono porque sí se han presentado muchos casos, puede dar un teléfono que sea, no sé, tal vez de sus hijos, de un familiar cercano, de alguien que le ayude, o incluso puede conseguir un teléfono de esos básicos porque normalmente les llegan un mensaje SMS. Esos son los mensajes más básicos del teléfono. No necesitan redes ni internet para poder recibir ese tipo de mensajes. Simplemente con que tenga un teléfono con el que pueda marcar y que pueda recibir mensajes de texto, con eso es. ¿Debo guardar mi tarjeta anterior? Sí. Las personas deben de guardar sus tarjetas anteriores porque como son de otros bancos, puede que ahí en algún momento se les haga un depósito o que todavía tengan un saldo en esas cuentas. Puede que sea incluso que durante el proceso de cambio la pensión se les siga depositando en la tarjeta vieja. Entonces, si ustedes entregan la tarjeta o se deshacen de ella o la pierden, pueden perder el acceso a este tipo de apoyo. Así que no la tienen que entregar porque son tarjetas de distintos bancos. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Perfecto. Consulta la fecha y módulo donde recibirás la tarjeta del Banco del Bienestar. Bien. Las personas beneficiarias de la pensión del adulto mayor podrán consultar la fecha y módulo donde recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar a través de la página de internet de la Secretaría del Bienestar de SEO. Esta es la página que les mostré anteriormente. Es esta página. Como les comento, se la voy a dejar en la descripción para que puedan ubicar sus módulos y solicitar información sobre otro tipo de apoyos. Muy bien. La tarjeta se entregará únicamente a la persona beneficiada. Bien. Este tipo de tarjetas es importante que... Bueno, nosotros pensamos... Me ha tocado ver varias dudas que me comentan. Sí, pero es que si yo tengo una persona que me ayude, un auxiliar, él hizo todo el trámite, él hizo esto, él hizo lo otro, él me puede entregar papeles porque no me puede recibir la tarjeta. Muy bien. En este tipo de casos, para activar la tarjeta, es cierto, o sea, su auxiliar puede ayudarle con gran parte del proceso, pero se la deben entregar personalmente a usted. Esto se hace, pues, para evitar cierto tipo de prácticas, ya sea de corrupción, pero también por un sistema de seguridad, más que nada, para asegurarse de que la tarjeta esté entregada en sus manos. En ese sentido, cuando se le entregan a usted la tarjeta, le toman una fotografía. Literalmente le piden que tome la tarjeta, la ponga cerca de su cara, y le toman una foto. Esta foto se envía a la federación, y es entonces cuando ya tienen la autorización para activarle la tarjeta. Entonces es un requisito muy importante. En caso de que usted persona, este, ustedes, perdón, a las personas mayores, o las personas con discapacidad, no puedan presentarse de forma personal, por indicaciones de salud, porque simplemente no pueden trasladarse, etcétera, pueden solicitar a las líneas que ya les comenté, las líneas del bienestar, 800, 900, 2000, o incluso un auxiliar puede ir a la Secretaría del Bienestar y comentar, ok, este, mi, pues, mi abuelo, mi abuela, mi nana, mi tata, o cualquier persona a la que yo estoy a cargo, necesita activar su tarjeta, que puedo hacer. En esta ocasión, les van a brindar una solución que es muy, pues, cómodo podría decirse, es la visita domiciliaria, en el que los servidores de la nación le agendan una cita, ya sea por teléfono, ya sea de forma, este, que vaya su auxiliar, o algún familiar a, a la Secretaría del Bienestar, les comenta este caso, y le agendan una cita, ok, ellos van a llevar todo lo que sea necesario para que se pueda activar su tarjeta, y usted no tenga que salir de su domicilio. Una vez que se lleve a cabo este proceso, entonces, le van a dar las indicaciones para cuando pueda usted cobrar, y que pueda recibir periódicamente su pensión. Igualmente, todos los anuncios, notificaciones, y medios de pago, que le puedan compartir, se los van a compartir por medio de su teléfono, por lo que, una vez más, les comento que es muy necesario, el que tengan este tipo de, de dispositivos activados. Perfecto. Es, parte, bueno, vamos a seguir haciendo videos de este tipo, para seguir informando a la población. Es importante, el, el hecho de que tengamos actualizados nuestros datos, que tengamos actualizados, pues, ciertos documentos, requisitos que nos van a pedir, para que al momento, de que inicie la dispersión de pagos, de tarjetas, etcétera, de apoyos, nosotros, no tengamos ningún inconveniente, en cuanto a las fechas, porque, obviamente, en cuanto más tardemos, más vamos a tardar, en recibir el apoyo, y no siempre, los pagos son retroactivos. Por el momento, es todo, en cuanto a este video, les agradecemos, que nos hayan acompañado, pueden dejar sus dudas, en la caja de comentarios, les, pues, les pedimos, que se suscriban, que le den like, y activen la campanita, de notificaciones. Muchas gracias por todo.